El siguiente programa es una presentación de Gran Pollo Kaylee Bailarajan Mopicat Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenas noches Bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas Estamos al aire, estamos en vivo en DTV.com y en RadioNec.com Hoy vamos a hacer un programa como siempre, intentando llegar con lo mejor de la información Con lo mejor de la opinión a toda la comunidad venezolana, a la comunidad hispana de los Estados Unidos A los venezolanos en Venezuela y entre los venezolanos en Venezuela Que cada vez tienen menos medios de comunicación para poder escuchar opinión e información Nosotros a esta hora, mis queridos amigos, estamos listos para nuestra reflexión del día de hoy Hoy quiero referirme a una conversación o una entrevista que tuvo el Secretario General de Primero Justicia Mi buen amigo Tomás Guanipa con los periodistas Roberto Justi y Fausto Masó En ese programa de hoy en la mañana en Radio Caracas Radio Tomás atacó a esta estación y a todos los que aquí trabajamos El día de ayer en el programa de César Miguel Rondón, Julio Borges atacó a esta estación y a todos los que aquí trabajamos Acusándonos a los trabajadores de ser los megáfonos de alguien Y acusando a la empresa de servir a intereses subalternos Yo quiero aclarar un par de cosas Yo que tengo 15 años haciendo dos programas y hoy tengo tres programas y un noticiero todos los días De esa raya, de ese límite acá, en 15 años, jamás el dueño de un medio de comunicación La ha atravesado para intentar imponerme a mí, ni a ningún periodista serio que yo conozca Una línea de acción ni una línea editorial Claro, quien habla no conoce este oficio Lo desconoce absolutamente y lo ve desde la hegemonía de la política Que sea de gobierno o sea de oposición, quiere imponerse Nosotros en DTV, independientemente de los propietarios Que es la planta, la planta tendrá su línea editorial Es la planta y lo hará en sus noticiarios, lo hará en sus editoriales Pero los periodistas de este canal, ninguno es subalterno a la opinión de nadie Los periodistas en DTV trabajamos de acuerdo a nuestra conciencia Y este servidor, que tiene 5 meses en DTV Pero tiene 15 años entrevistando en los medios de comunicación No va a ser a esta altura de mi vida Donde yo voy a permitir que alguien me bozalee O ponga en mi boca las palabras que yo no soy O que yo no tengo disposición de decir Pero quiero decirle una cosa a Tomás Guanipa Lo que ha dicho en el estudio donde trabaja mi compañera Patricia Poleo Es absolutamente responsabilidad de Patricia Poleo No tiene nada que ver ni con este programa Ni tiene que ver con el siguiente programa Con el del Pedro y Augusto No tiene que ver con Apunto ni con Línea de Resistencia Porque los periodistas acá somos absolutamente independientes, Tomás Pero hay algo que me preocupa a mi tremendamente Si primero justicia gana las elecciones y ustedes llegan a la presidencia de la república Van a cerrar DTV Ustedes van a actuar igual que Hugo Chávez cuando cerró Radio Caracas Televisión O cuando cerró 33 emisoras de radio porque le molestaba lo que allí se decía Tomás, pásame el guión de lo que tú quieres que yo diga Pero te aseguro que jamás voy yo ni nadie en este canal A decir lo que tú quieres que diga ni lo que nadie quiere que diga El periodismo, Tomás, es una profesión absolutamente liberal Que tiene protecciones y regulaciones por parte de los estados Para permitir que los periodistas tengan absoluta autonomía en su trabajo Eso no lo entiendes tú y yo lo comprendo porque tú eres el secretario general de un partido Que como todos los partidos venezolanos son partidos verticales, estalinistas Donde el que manda está arriba y el que está abajo obedece Pero en la profesión de periodista eso no funciona así Así que yo he dicho y lo repito Prometo y ofrezco este programa El de Radio Fe y Alegría y Radio NEC El del Canal 11 del Zulia Para promover un debate entre Patricia Poleo y Julio Borges Que se digan las verdades y que sea el pueblo quien evalúe Pero no nos vengas Tomás a ofender En primer lugar porque no nos ofendes Así como dijiste tú que no pierdes un minuto de tu vida atendiendo a Patricia Poleo Nosotros no vamos a cambiar Quiero decir individualmente nuestra ética profesional y nuestra línea de acción Y le guste o no le guste a Primero Justicia Le guste o no le guste al PCV Le guste o no le guste a Voluntad Popular Le guste o no le guste a Acción Democrática Nosotros vamos a seguir haciendo el periodismo crítico Que es lo único que sabemos hacer Periodismo crítico, periodismo que cuestiona Periodismo que penetra en los intercicios de la realidad Para mostrársela a la gente y que la gente pueda hacer su propia conclusión De verdad que dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo Jamás pensé que alguien que fue candidato junto con este servidor a la Asamblea Nacional Hoy desde su todopoderoso cargo de Secretario General de Primero Justicia Amenace a un medio y amenace a los periodistas De verdad que no te quedó nada bien hermano Tomás Yo te invito en nombre de la amistad a rectificar Rectifica tú Nosotros no tenemos nada que rectificar Identificamos amigos míos y ya regresamos con todos ustedes ¡Gracias!